A veces no me he quedado en proyectos que me hubiera gustado hacer No, no, porque lo que tú haces también a mí me parece Siempre estoy acompañada, rodeada de mi esposo Que luego qué pasa, tú lo sabes, yo soy su dueño, su protector Ay, yo quiero ir, o sea, yo quiero intentarlo Imagínate lo desgastante que sería estar todo el tiempo levantando el teléfono y hablándole a todos los compañeros Esta semana se anunció el regreso de Tim Biriche con la obra Vaselina Musical que la agrupación protagonizó en 1984 Y que vuelve a los escenarios para revivir la nostalgia en sus fanáticos En esta ocasión María León será la protagonista Sin embargo, Marta Figueroa aseguró que la producción tenía en mente a Vivi Gaitán Según Marta Figueroa, la producción quería que Vivi Gaitán fuera la querida Sandy en esta nueva versión Que también contará con el talento de Benny Barra, Mariana Garza, Alex Bauer, Eric Rubin y Diego Schoening Además de otros grandes artistas Sin embargo, Marta reveló en el programa con permiso Que si bien Vivi Gaitán estaba contemplada para este protagónico Eduardo Capetillo, su esposo, intervino y se opuso a su participación Debido a que no quería que su actual esposa coincidiera con su ex Diego Schoening A través del programa, Marta Figueroa comentó Cuando Sasha dijo que no, dijeron Tenemos otra extinbiriche que también es muy buena Se ve más joven que cuando era joven Se ve mejor que nunca Salió en Chicago y estuvo increíble Dijeron que era perfecta para ser Sandy Y ya estaban en las negociaciones De repente se metió Eduardo Capetillo Y es que Marta Figueroa agregó Que Eduardo Capetillo pidió Que si deseaban contar con la participación de Vivi Gaitán No incluyeran a Diego Schoening en la obra Petición que la producción rechazó por completo Sobre esto, en el programa Marta Figueroa agregó Que no, que Vivi no Ya ves que Eduardo Capetillo es como su medio manager Que no deja que ni le dé el aire Entonces resulta que Lalo se metió Y dijo que no quería que estuviera Diego Schoening en la obra Ya ves que Diego y Vivi fueron novios mucho tiempo Por lo tanto no quería que se reencontraran Al parecer él dijo que ella sí entraba Pero que no estuviera Diego Por eso María León va a dar la mayoría de las funciones Y en una de esas entrará Sasha a dar otras Cabe recordar que Vivi Gaitán y Diego Schoening Tuvieron un corto y breve romance Entre 1990 y 1991 Más tarde la también actriz conoció a Eduardo Capetillo Y se casaron en 1994 Finalmente Vaselina Timbiriche Regresará al teatro este 13 de julio En el Centro Cultural Teatro 1 También contará con el talento de Yair, Calimba, Angélica Vale y Lupita Sandoval Con todo este escándalo Eduardo Capetillo Jr. contestó de forma contundente Si acaso su padre es malista o no Durante muchos años se ha especulado que Capetillo le ha pedido a su esposa que deje de trabajar Algo de lo que también él ha hablado Ambos conforman uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo Sin embargo, eso no los ha salvado de diversas especulaciones acerca de su relación El rumor más fuerte que los ha envuelto durante años Es que él supuestamente le pidió a su esposa que dejara de trabajar Razón por la que ella no regresó a actuar o a cantar por un largo periodo Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye